en esta sesión vamos a hablar cómo hacer un reproductor de audio con el componente media player en nuestra aplicación android para ello en la documentación oficial podemos buscar media playback o media player hay una guía aquí que nos va indicando cómo podemos hacer uso de este objeto aquí se cruzan dos por un lado el objeto media player pero por otro lado también necesitamos saber cómo hacer uso de servicios lo importante en este caso sería que independientemente de si estamos en una interfaz de usuario o nos hemos ido a otro sitio la música siga sonando para ello es importante el tema de implementarlo dentro de un servicio ya que la tarea se ejecutaría en un hilo independiente de la interfaz de usuario y por tanto podría seguir la música sonando para ello vamos a iniciar un nuevo proyecto vamos a poner media player siguiente y vamos a decirle aquí antiactivity finish los servicios al igual que los activity hay que iniciar los mediante un intent pero a diferencia de los activity hay que pararlos la opción de parar o sea para iniciar lo hacemos start service y para pararlo stop service vamos a ver cómo lo vamos a implementar en nuestro caso podemos hacer una interfaz muy sencilla en la que pongamos un botón para pararlo el servicio y otro para iniciar lo tira accediendo a la interfaz de usuario que sería esta que aparece aquí activity main está todavía generando los ficheros vamos a ver en activity main disponemos de la interfaz de usuario que se va a cargar aquí podemos poner quitar este test view y poner en su lugar un botón buscamos aquí un botón a ver botón botón aquí lo tenemos un botón y ponemos aquí un botón que sería para iniciar y otro que sería para parar el servicio ponemos aquí que se correspondería con nuestro play y stop ponemos aquí play y aquí ponemos stop en este caso el botón le puede llamar botón play y aquí le podemos llamar botón stop los eventos para gestionar el evento click lo podemos definir aquí mismo en un clic play y aquí le podemos decir android dos puntos un clic stop de manera que tendríamos que tener aquí esos dos métodos play y stop public void play que reciba un view v y el mismo para stop stop importamos la clase view aquí haríamos reproducir sonido y detener sonido aquí podríamos implementar directamente el objeto media player pero como digo si lo hiciéramos en esta activity en el momento en el que usuario se desplazara a otro activity el sonido se pararía porque la ejecución de ese sonido está vinculada a la interfaz de usuario para evitar eso podemos crear un servicio se hace new service service le decimos my service musica por ejemplo finish nos crea como veis un una clase que tiene de service y que tendríamos que sobreescribir una serie de métodos le decimos override method y vamos a sobreescribir el método on start on start command y también vamos a sobreescribir el método on destroy override method on destroy el método on start command se va a lanzar cuando lancemos el servicio y el método on destroy cuando lo paremos de manera que ya nos vamos haciendo una idea de cuando tendremos que reproducir en que método y en cual pararemos si accedemos a la documentación de media player veis que para definir un objeto media player tenemos que definir un objeto en primer lugar definiríamos un objeto a nivel de la de la clase del servicio que fuera de tipo media player y a la hora de iniciar el servicio bueno importamos la clase a la hora de iniciar el servicio sería cuando empezaríamos la reproducción del mismo serían estas dos líneas de código que nos permiten cargar el sonido como veis en este caso el ejemplo que nos viene la documentación es para cargar un sonido de un fichero que tengamos en el directorio raw por defecto el directorio raw no existe en un proyecto android pero podemos crear dicho directorio diciéndole dentro de res new directory raw y aquí arrastraríamos en este caso un sonido de pistola pues lo arrastro aquí dentro de bueno vamos a abrirlo de esta manera escritorio vamos a ver escritorio sonido pistola lo arrastramos dentro de raw no me deja directamente bueno pues lo abrimos de otra manera así copiamos y lo pegamos aquí dentro de raw de manera que ya tenemos aquí disponible ese fichero sonido pistola sonido pistola el contexto en el que estamos trabajando en este caso no es el servicio no crea un contexto entonces hacemos que de aplicación context perdón que de aplicación context tampoco nos deja vamos a decirle aquí en este caso el contexto podríamos poner el servicio bueno tampoco nos deja con el service vamos a revisar un momento perdona la documentación como estamos en un servicio el contexto lo tendríamos que obtener bueno me sigue dando un fallo de contexto esto será simplemente porque estoy declarando declarando aquí de nuevo vamos a verlo ahora vale vale es simplemente porque me dice que lo debería mover aquí arriba la declaración vamos pero no es eso lo que yo quiero no es eso lo que yo quiero claro es por perdonad es por esta return simplemente yo tendría que hacer aquí el retun ya no me valdría yo simplemente haría esto y aquí lo que hacemos es devolver una variable que existe en la clase service que se llama star sticky que lo que hace es que mientras que el usuario no haya parado el servicio el servicio continuará arrancado de manera que hasta ahora lo único que hemos hecho es crear el servicio y arrancarlo ¿qué pasa si queremos pararlo? pues tan fácil como parar aquí el media player punto stop con esto simplemente con este código hemos implementado ya tendríamos el servicio hecho solo nos quedaría arrancar ese servicio a la hora de hacer clic en el botón de play se estaría arrancando este método y haremos intent i igual new intent this my service musica punto class y en este caso con ese intent i que hemos definido arrancaríamos el servicio con el método start service que recibe como parámetro el intent lo mismo tendríamos que hacer pero en este caso en lugar de start service stop service y con esto ahora sí tendríamos a la hora de hacer play se arrancaría el servicio se ejecutaría el método on start comma que ejecutaría el sonido y en el caso de pulsar sobre el botón stop se ejecutaría el método stop y se pararía el servicio que lanzaría el método on destroy este es el momento no sólo para parar el método on destroy sino también para liberar todo aquello que hayamos utilizado en este caso el objeto media player dispone de un método que es el método release que libera los recursos que haya ocupado en memoria es interesante también ver en la documentación que podemos elegir a qué tipo de sonido asociamos a qué línea de audio asociamos el sonido que se está reproduciendo en android existen varias líneas de audio la el volumen asociado a la línea de llamada cuando nos entra una llamada podemos establecer volumen para ese tipo de audio también para los timbres es decir el timbre que suena cuando cuando nos están llamando y también para el volumen multimedia que ese podría ser el más idóneo para para este tipo eso se hace a la hora de preparar la ejecución de la reproducción vale podríamos vincular aquí las diferentes líneas importando la clase como veis tenemos la línea de música tendríamos diferentes tipos de audio manager vale tendríamos el string de notificaciones el del sonido del teléfono el del sistema de acuerdo podríamos dejar este de música por defecto y como veis también existe la opción de reproducir ficheros que estén en remoto en este caso en una url sería mediante el método set data source y indicar aquí la url del fichero punto mp3 en este caso que que estuviéramos utilizando pues bien indicar si utilizamos esta opción hay que darle permiso de acceso a internet a la aplicación para que se pueda acceder a ese recurso hasta aquí estaría el el ejemplo de cómo implementar un reproductor de música en nuestra aplicación android y Gracias por ver el video.